Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Brasil, México está haciéndose una cosa, aunque parezca mentira que López Obrador lo esté haciendo. Es una disciplina fiscal y monetaria increíble. Yo me iría ahora a México. Es el único mercado local donde yo me metería quizá en Chile. Hola a todos, bienvenidos una vez más. Hoy vamos a hablar la reciente noticia que ha dejado a muchos en España furiosos. México ha superado a España en términos económicos. Durante años España ha sido vista como una de las potencias económicas en Europa, pero ha enfrentado desafíos que ha afectado su crecimiento. En cambio México ha mostrado un crecimiento constante, posicionándose como una de las economías más importantes de América Latina. Lo que ha logrado México bajo el gobierno de López Obrador es impresionante. A través de una disciplina fiscal y monetaria fuerte, México ha creado un entorno donde la economía puede prosperar. Las remesas se están fluyendo y el comercio se está manejando de manera efectiva. He estado escuchando algunas reacciones de la prensa española y es interesante ver cómo algunos están furiosos, mientras que otros están sorprendidos y quieren considerar a México como un lugar atractivo. Brasil y México están haciéndose una cosa, aunque parezca mentira que López Obrador lo esté haciendo. Es una disciplina fiscal y monetaria increíble. Yo me iría ahora a México. Es el único mercado local donde yo me metería quizá en Chile. Chile y México, el resto de los mercados locales están parando ya, si lo veis en Indonesia, están parando en Manas, ya están parando los sitios donde la gente... No hay muchos mercados locales donde meterse. No hay mucha liquidez, corres un riesgo y evidente que te ha pasado las divisas, hicieron mucho daño solo Brasil y México. Esperados por una economía mexicana que le está dando un repaso en toda regla a la economía española, que se está focalizando en cuál es el plan de futuro, que lleva AMLO cinco años marcando, cuatro años marcando el camino de una economía que se recupere y que genere una reforma estructural suficiente como para impulsar a la economía mientras nosotros estamos aquí tomando el pelo. Mírate a AMLO, mira lo que ha hecho en los últimos años, mira como México nos ha pasado no como un cohete, sino como una nave espacial, como un camión. ¿Por qué? Porque se ha preocupado de de verdad dar ese dinero al bolsillo del contribuyente alrededor de reformas estructurales que permitiera de verdad hacer crecer a la economía mexicana. aprende de México, aprende de México, aprende de México, que es lo que tienes por encima, que te ha pasado como un camión, mientras tú estás ahí enorgulleciéndote de pequeñitas victorias. Vemos el siguiente gráfico, China en el punto de mira está aportando menos, y sin embargo hay países de Latinoamérica como México, en este caso de Centroamérica, en el que la economía está yendo muy tranquila. ¿Por qué? Miren, aquí hay un balance de cuenta corriente que México está viendo, muy manejable en todo el año. Este balance por cuenta corriente, este balance comercial, este déficit comercial, perdón, es muy manejable en el conjunto del año gracias a esto. Esto es la entrada de remesas a México, que está comportando un movimiento de subida, sobre todo de compensación de lo que está pasando con materiales energéticos, materiales de construcción, materiales preciosos, de cobre, oro, madera para la construcción. Está compensando gran parte de ese déficit comercial gracias a unas remesas que están a un ritmo fortísimo en México y también a un balance de divisas que está ayudando mucho a la moneda mexicana. Con lo que la fotografía de México de enero a julio de este año hace pensar que la economía mexicana está viviendo un momento importante cuando el resto de economías está en una situación complicada de asentar parte del crecimiento que se va a poder ver en los próximos cinco años gracias a un movimiento sobre todo de remesas y de entrada de divisas que está potenciando mucho a la economía mexicana a pesar de ese déficit comercial que es muy manejable en este año. Así que este es un momento crucial para México. México no solo ha superado a España en términos económicos, sino que también ha demostrado que hay un camino hacia el crecimiento a través de la disciplina y las reformas. Espero que esta noticia sirva como un llamado de atención tanto para España como para otros países de la región. Si te ha gustado este video no olvides darle like y dejar tus comentarios. ¿Qué opinas sobre el crecimiento de México? Déjamelo saber. ¡Hasta la próxima!